El Ministerio de Salud ha decidido realizar una serie de operativos en todo el país tomando muestras para identificar cómo está la situación real de los casos en cada una de las comunidades. Estamos ahora en la comunidad de Cristo Rey, la UNAD de Cristo Rey, aquí en San Francisco de Macorís, donde se le van a tomar muestras rápidas y pruebas PCR a todas las personas de la comunidad que deseen hacérsela. También nos vamos a trasladar con otro equipo a la zona de Vista al Valle, donde se va a realizar lo mismo. Y así pretendemos en una semana tomar muestras del país entero y ver la realidad de la situación. Aquí, gracias a Dios, en nuestra provincia los casos han descendido considerablemente, han aumentado el número de camas disponibles y aproximadamente el viernes vamos a dar resultados de todas las pruebas que realizamos en todo el Bajo Yuna, Castillo, Pimentel y aquí en San Francisco de cómo están los resultados y a dónde debemos focalizar las pruebas para identificar la mayoría de los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!